¡Aquí comienza de fiesta en fiesta! Pues con todo este ánimo arrancamos hoy nuestro programa que nos va a llevar, entre otros lugares, a visitar Villafranca, Anzuaín, Corella y muchas otras localidades navarras que siguen de blanco y rojo aún en el mes de septiembre. Igual nos venimos también luego hasta Huarte, ¿os parece? ¡Sí! Pues a Huarte también, de fiesta en fiesta, ¡comenzamos! Pues la verdad que esto de estar de fiesta en fiesta cansa mucho y necesitamos en algún momento pues recargar las pilas, ¿no? Lo saben bien en fiestas de Huarte, aquí cada año la cita fundamental es la costillada. Prácticamente todo el pueblo se viene aquí y desde primera hora de la mañana preparan sus costillas para luego degustarlas y que continúe la fiesta, claro que sí, ya veo por aquí unas, así que vamos a ellas. Oye, mucho humo estoy viendo yo ahí, ¿ya va bien la cosa o no? Va muy bien, va muy bien, como tiene que ir. Sí, sí, sí. O sea, está todo controlado y calculado. Somos expertos en esto, o sea que sí. ¿Cuántos años de aquí en la costillada de Huarte? Unos 40 o así. Ya ves el ambiente, es donde viene todo el mundo, al acto que viene todo el mundo, aquí no falla nadie. Bueno, todo el mundo viene a comer. ¿Y a preparar? Eso todo es uno. Te veo muy solo, no creo que comas tú solo luego, ¿no? Ah, porque se han escapado todas, ¿ves? Claro que sí. ¿Dónde están ahora el resto? Pues ahí en la mesa, donde está la mesa. Yo voy a hacer como tu cuadrilla, me voy a dar una vueltita y luego a la hora de comer vengo, ¿vale? Bueno, ya hablaremos. Ah, o sea que no me invitáis. No, 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 para nada. Claro, todo el mundo te invita y queda bien, ¿no? Pues no, pues no. Voy a ver si me invita alguien, si eso, ¿eh? Vale, vale. Nada que salga bien. Vale. Te ha tocado a ti solo. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dormiendo un poco la resaca? Vienen a las 12 o a la 1, pero a comer. Oye, pero qué listos, ¿no? Sí, sí, pues llevo así ya a lo menos 40 años. Habrá que rotar o algo. Sí, pues aquí no rota nadie. Aquí el tonto de siempre. Mandamos el saludo al carnicero, que el año que viene a ver si se enrolla y nos deja la carne gratis. Hombre, claro, Sátur y José. Ahí, ya está. Estas son las horas de preparar la comida, no de estar aquí sentado, ¿eh? Ahora hemos almorzado un poco y luego ya será la hora de comer. Este año me toca aquí estar a mesa puesta. Un día que no hay que perderse, ¿no? ¿O qué? Aquí, yo, el mejor día. La verdad que aquí sale todo el pueblo, estamos a gusto y eso es lo que vale. ¿Por qué no hay que perderse la costillada que tiene esto? Porque todo el mundo te da una costilla. Está ahí calentando la... Pero que tenemos todo el día por delante, no se emocionéis tan... Ay, 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 eso. Que nos bate el amor. Cántame por la noche y la mañana. ¿Quieres cantar? No, aprendas. ¡Sosca! ¿Qué le cantarías tú, por ejemplo, para cautivarle? Si le tuvieras que cautivar, que ya está, pero bueno... No tengo palabras. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no paré. Acércate a mi pantalón, dale. Los veo echando aquí periódicos, tal. Eso la gente no está echando, ¿no? ¿Es para que salgan más ricas las costillas? Exactamente, exactamente. Es para eso y para asegurarnos de que se nos haga rapidita la brasa. Estamos 27, así que si te quieres apuntar... Yo me apunto en el minuto uno, ¿eh? Nada, oye, encantado. Sitio para mí ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Para César, nuestro compañero cámara también. También, sí. Oye, pues nos quedamos acá a comer. Venga, a ver. Tú haz la comida, que yo si eso ya vendré luego a comer. Venga, nos vemos. ¿Vale? Venga, anda. Hasta luego. Oye, a ver, estamos aquí en la costillera, pero digo que habrá que cocinar entre todos, ¿no? No, el cocinero es él. Mira lo que guapo es. O sea, que le dejáis a él solo. Sí, hace unas costillas exquisitas. Hay que hacerle la rosca porque si no, otro año te tocará cocinar a ti. ¿Cómo sabes? En efecto. ¿Quién está cuadrilla? Los que cocináis hoy, ¿soy los hombres? Los que recogen y los que se mueven. Las otras, poco compromiso. A ver, dicen por ahí que no. Tú has colaborado también. Yo he hecho la compra. Él también, pero yo también. Hombres contra mujeres. ¿Quién ha hecho más? ¿De quién depende esta costillada? La rubia. ¡Hombre! ¿Quién ha participado más? ¿La rubia o el moreno? Un empate. Él ha cocinado... Te ha levantado a las 8 de la mañana. Perdona, la rubia. No, no. Se ha ido a almorzar. Se ha ido a almorzar a las 8 de la mañana. Eh, te han pillado, ¿eh? Pero la mesa la he puesto yo. A ver, digo yo, el cocina, entonces vosotras luego tendréis que recoger y todas estas cosas. Porque yo he hecho la compra, que recojan ellas, pero no han hecho nada. Tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo el momento y he lavado el momento. Desde que me fuiste yo me estoy chitiendo. Te quiero vuelves, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. O sea, no me importa parar más el tiempo. O sea, al despertar te encuentras que a mi lado. Y una vueltita. ¡Vole! Te la sabes o entera, ¿eh? Ay, si yo te contase la historia de esa canción. ¿Qué historia tiene? No, que es un secreto que no te lo voy a contar. Para mayores de 18 años, ¿no? Un poquito. A vuestra salud. 15 kilos. 15 kilos, vamos, tenemos aquí para comer medio pueblo, ¿no? Por lo menos. Hombre, eso espero. Sí. Estáis aquí los dos cocinando, pero habrá más cuadrilla por ahí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que están trabajando. Y nosotros pues hemos dejado el día para... ¿Están trabajando o están por ahí divirtiéndose? Yo no voy a decirlo todo. Todo no se puede decir. Me ha tocado poner la mesa porque aquí si no están a limpia cerveza y no vamos a comer. ¿No colaboran o qué? Sí, pero en otras cosas. Que hay que colaborar un poco, no solo bebiendo la cerveza, hombre. Hemos hecho la compra, hemos puesto... Dice que con hacer la compra ya vale. Sí, ya han hecho, ya han hecho, sí. ¿Qué tenéis? ¿Alguien cocinando o qué? Sí, uno está preparando ahí el fuego. Ah, bueno, pues entonces no te quejes. No, 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 no. Hacemos todos un poquito. ¡Viva el Festa de Huete! Pues vamos a seguir de fiesta en fiesta. Festas, fiesta por Navarra. Y vamos a buscar uno de esos momenticos de la semana en blanco y rojo. En este caso nos vamos hasta Corella. Acaban de iniciar sus fiestas patronales. Y allí también ha estado un equipo de Navarra Televisión. Inmejorable el ambientazo que Corella vive ya que ha comenzado sus fiestas patronales a las 12. Lo hacía con el lanzamiento del coete en la Casa Consistorial. ¡Viva los que no volvieron! ¡Cohet! ¡Viva los que no volvieron! ¡Cohet! ¡Viva los que no volvieron! ¡Ya estamos en fiestas! ¡Cohet! ¡Con alegría! ¡Con respeto e ilusión! ¡Cohet! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva Corella! ¡Viva! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Y... me ha dado mucha ilusión. Por eso te aclamaban, ¿no? Estaban prud... Llevo desde 1976. Este cohete se lo quiero dedicar a todos coreanos, aunque hacen una feliz fiesta a mi madre, y a mi hermana, que es la que me lleva el puesto a todos sitios. ¿Qué tal estáis pasando el día del cohete? ¡Bien! ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Los cabezudos. Oye, ¿y conocíais al que ha lanzado el segundo cohete? Sí. ¿Quién es? El Pruden. ¿El Pruden qué hace aquí en Corella? ¿Vende qué? Susedillas. La cuadrilla más guapa de Corella, ¿no? ¡El vicio! Bueno, contarnos que lleváis florecitas en el pelo por comprarnos cosas en fiestas, es típico el día del cohete. Bueno, contarnos qué es lo mejor de este día. Bueno, esto ya no queda, ya no queda, ya no queda. Beber, salir con las amigas. ¡Viva San Miguel! ¡Viva San Miguel! ¿Por qué vas de caballo? Porque son fiestas, todo es de lo que fuera. Pues el cohete y hay que darlo todo. ¿Cómo? ¿No? ¿Tú has vivido el cohete? ¿Lejos, es del bar o cómo? Felicitas las fiestas a todo el mundo y diles que vengan a fiestas de... Felices fiestas a todos los corellanos y los forasteros. ¡Oye, contarnos! ¿Qué tal se preparan las fiestas de Corellano? ¡Bien! ¿Por qué todo el mundo tiene que venir a Corellano a fiestas? ¡Porque no! ¡A la hostia! ¡Viva Corellano! ¡Viva Corellano! Después del cohete, contarnos, ¿qué es lo que hacéis? ¿Vais bailando por el cielo? Bailando y luego de bares, de Bermud y a las peñas. ¡Queda mucho día por delante! ¡Mucho! ¡Disfrutad! Estamos con una de las peñas más veteranas de Corellano, la peña El Rodaje. Sí, por cierto, de hace muchísimos años, muchos. ¿Cuántos? Más de 30 o 40. Bueno, ¿y cuántos miembros son en esta peña? Pues ahora somos nueve. No, once. ¿Y todos jóvenes y con ganas de...? Sí, 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 jóvenes. Además, sácame guapo y joven. Bueno, ¿qué tal el día del cohete? ¿Cómo lo disfrutas? Bien, bien. Un poquillo fresco, pero bien. Y en Corilla siempre decimos, haga bueno, agua malo, la fiesta es lo mejor. ¿Soy? Garnacha vieja, que es el vino que se lleva ahora. Sí. Más de 50 años. Está de moda la garnacha vieja. Es mucha vieja. Eso es un mensaje subliminal para... Toda la chavala. Denominación de origen. Somos morenos y de todo, estamos bien. ¿De Lima y de Perú habéis venido a Corellano? Sí, para los amigos. ¿Con amigos? Con amigos, sí. Oye, ¿y por qué venís todos los años? ¿Qué tienen las fiestas de Corellano? Sí, mucha alegría. ¿Vosotras encantadas de que vengan? Uy, hombre, estamos encantadísimas, que venga todos los años. ¿Usted dónde es? ¿No tiene afecto? Canarias. Por supuesto, Corellano, que era toda la vida. Criada aquí, se ha criado aquí. Bueno, pues felices fiestas de Corellano. Gracias. ¡Felices fiestas de Corellano y venida a Corellano! Pues esto es lo que ha dado de sí el inicio de la fiesta aquí en Corellano. Por delante ocho días en honor a su patrón, San Miguel, y muchas ganas de diversión. Continuamos de fiesta en fiesta recorriendo las localidades navarras en busca de los mejores momentos, las mejores celebraciones. Y hoy nos venimos hasta Cascante. Entre otras cosas, aquí nos hemos encontrado a los mejores chavales de Navarra. Los mejores chavales recortando los toricos. Vámonos con ellos a ver qué nos enseñan. Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Y es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Oye, aquí con el palo y todo, pastores preparados, ¿no? Sí, aquí jugando un poco con los toros y... Bueno, pues aquí... Hay que tener algún truquillo para que no te pillen. ¿Cuál es tu truco? A ver... Pues ir corriendo, ir despacio delante del toro y si ves que te va a pillar, pues tirarte al suelo e ir a la valla. ¿Y a ti te han pillado alguna vez o no? Muchas. Sí. O sea, que tú no habías practicado mucho durante el año, ¿no? No. No. ¿Y para que no te pillen, qué tienes que hacer? Correr. Algunos ya han pillado el truco y ya saben que no los podemos pillar. O sea, que no pillas a ninguno tú, ¿no? No, 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 a ninguno. Oye, ¿ya corren bien aquí los toros o no? Sí, sí, sí. ¿Os han pillado alguna vez? ¿A ti te han pillado o no? No. ¿Y eso por qué? ¿Porque corres tú bien o porque van mal? Algunos sí que me han pillado. ¿Y qué haces cuando te pillan? Sallir corriendo. ¡Sallir corriendo! Oye, ¿qué nos estás haciendo la competencia? Que los que grabamos somos nosotros. No, que aquí estoy grabando a mi hijo porque por una vez en la vida se ha decidido a correr el encierrillo. ¿Y qué tal le ha ido? ¿Le ha pillado el toro o no? No, todavía no, todavía no. Que este corre mucho. Hay que andarse con cuidado. Este tiene sangre de deportista, ¿sabes? ¿Habéis estado ensayando ya durante el año? Sí, 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 sí. Hay que tener cuidado que estamos aquí, que nos va a pillar el toro. Estamos en peligro. O aún así valiente, ¿no? Aquí en medio. Aquí con los peques. Sí, pero igual son muy pequeños aquí Papá Noel es con los toros, ¿no? Pues sí, pero bueno, hay que contribuir a las fiestas. Tú les cuidas por si acaso. Exactamente. Aquí estamos para subirnos al tablo, si hace falta. Oye, pero muy valientes no sois vosotros que estáis aquí arriba, ¿no? ¿O qué? Sí, que somos valientes. Sí. ¿Tú ya has salido abajo a hacer recortes o no? Sí. Sí. ¿Y cómo ha ido? ¿Te ha pillado el toro? No. ¿Cuál es el truco para que no te pille el toro? A ver. Escaparse. Sí. Y correr más que él, ¿no? Sí. Oye, pues venga, anímate un poquito, que estás aquí muy seguro. Venga, baja. Una, dos y tres. A ver si te pillas. Oye, que me he venido yo al olorcito. ¿Nos invitáis a comer o qué? Oye, oye, olorcito, mira, de aquí te vas a ir con olor a humo. No sé si vas a comer otra cosa, pero humo te vas a llevar. Hombre, humo y algo de carnecica comeremos, ¿no? Aquí es comer y dormir, comer y dormir. Pero bueno, a los que nos dejan. ¿Y esto lo hacéis todos los días o...? Normalmente todos los días. Lo que pasa es que en los últimos días tenemos menos aquella que al principio. Al principio... El cuerpo está de aquella manera ya, ¿no? Ahora ya vamos aguantando, aguantando. Por las peñas navarras y las fitas de caja. ¿De dónde viene la tradición de salirse aquí a la calle a hacer una parrillada? No lo sé. Yo lo conozco de siempre, desde que tenía la edad de esos chavales. Aquí vas por el pueblo y a la hora de almorzar todo el mundo estaba en la calle, asando, preparando el almuerzo, asando los tomates, asando los pimientos, la carne. Hay que cargar pilas un poquito para luego poder darlo todo durante el día, ¿no? Sí, claro. El día es largo, la noche es corta porque dormimos poco, pero por lo menos hay que alimentarse. Pero qué bien se está aquí al solecico, en fiestas... Lo mejor del mundo, el sol. ¿Quién se ha acogido aquí? ¿Sitio VIP o qué? Exactamente, sitio VIP. Oye, ¿cómo van las fiestas? ¿Muy cansada para estar aquí descansando? Absolutamente nada. Estoy enterao. ¿Esto qué? Para recuperarnos un poco, ¿no? Sí, porque ya pesan las fiestas. Son muchos días, sí. O sea, ¿que lo hemos dado todo aquí en fiestas o qué? Casi todo, casi. Aunque he dado, aunque he dado. ¿Qué es lo mejor de aquí de fiestas? ¿Qué? No hay que perderse por nada del mundo. A ver. Pues en general todo. Todo. Almuerzos, todo. Todo. El ambientillo con los amigos, esas cosas. ¿Quién es el más animado aquí de la cuadrilla? Gonzalo Sola. Sí, sí, sí. Este no lo niega ni nada. Eso lo sé, sí. Sonrisita tontorrona ha puesto y ha dicho que sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué puede cantarnos el más animado de la cuadrilla? Estoy jodido. Vamos a contar mentiras. Qué rápido se fastidia la voz, ¿eh? Cuando te piden algo. No, no. De verdad que estoy fastidia de la garganta. Si no, sí te cantaría algo. ¿Qué se hace aquí en Fiestas de Cascante para pasárselo bien? Tú, por ejemplo, ¿qué haces? Tirar petardos. Tirar petardos. Tirar petardos y ver las vacas. Nos ponemos ahí. Y si nos deja salir nuestros padres, pues salimos. Y eso, y no paráis en todo el día, ¿no? No, no. Y almorzar. Eso. Oye, a ver si me seguís, ¿eh? A ver si me seguís. Si yo digo, ¡viva en las Fiestas de Cascante! ¡Viva! Todo preparado y un gran ambiente ya aquí en la Plaza de Ansuayn. Y es que está a puntito de dar comienzo uno de los momentos más especiales, las fiestas de la localidad, aquí en Breve Segundo. ¡Hola, Ansuay! ¡Hola, Ansuay! ¡Hola! ¡Hola, Ansuay! ¡Hola, Ansuay! ¡Hey, hey, 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 hey! El colectivo de Ansuayn le ha elegido por esta vida social porque ha estado además muchos años tirando... Tira bombas japonesas y cohetes y todo. Tirar bombas japonesas cambia, ¿no? A tirar el chupinazo es algo distinto. ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha significado para usted? Es una alegría que la comisión de fiestas me haya dado facilidades para poder tirar el cohete y que se haya acordado de todo el grupo de asociación de vecinos que hemos estado trabajando desde jóvenes. En Ansuay a los vecinos les cuesta un poco arrancar con la fiesta después del chupinazo, pero seguro que conforme vayan pasando las horas, y eso sí, después de comer bien, todo se anima muchísimo. ¿Había ganas o no había ganas de fiestas de Ansuay? Pues sí, siempre hay ganas. De fiestas siempre hay ganas. Pero no veo yo mucho ambiente, ¿no? Este año hay menos ambiente, no sé si es que hay menos música o qué pasa. No se oye mucho la charanga, ¿verdad? Veo mucha gente, pero no baila. Pero no baila nadie, no. O sea, estamos como el tiempo todavía. Yo lo que veo es que los jóvenes y los niños aquí son los más animados, ¿eh? Hombre, mucho más, mucho más que los mayores. ¿Qué pasa? El relevo generacional igual va demasiado pronto y todo. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo ya soy mayor para esto. Abuelito, dime tú. ¿Cuál es el plan para las fiestas? Bueno, pues en principio cosas para los niños. Como tenemos niños pequeños, pues cosas para los niños. Yo estoy vivo de la espalda. No hay excusa, es que acabamos de empezar. Hay que calentar poco a poco, entonces. Claro, claro que sí. Sí, pero hay muy buen ambiente hoy y ya ves. Cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer en fiestas? Y de las barracas. Qué suerte. ¿Y el padre qué va a hacer? Pues ir con las barracas, qué remedio. ¿Buscaremos algún plan alternativo o no se puede? Sí, sí, sí. El fin de semana hay planes alternativos, sí. Como parrillada, calderetes. Pues comida, comida, baile, dar una vuelta, tomar unos potes. Al tórico de fuego, a la verbena, calderetes. No, es lo típico. Seguimos nuestro recorrido por Navarra. Seguimos de fiesta en fiesta, a festas, fiesta. Y nos vamos a un momentico de cada fiesta que no puede faltar. Algunos dicen que sin vacas no hay fiestas en las diferentes localidades navarras. Y hoy lo venimos a comprobar aquí, a Villafranca. Tienen prácticamente vacas a todas horas. Así que nosotros nos vamos a meter, vamos a disfrutar con ellos en una de esas citas. Eso sí, desde la barrera, ¿eh? ¿Nos venimos todos los días o no? A las de la mañana, a todos los que nos dejan, a los que no trabajamos, sí. Y eso, ¿y a los de hoy, a los recortadores de hoy, qué nota les damos? A ver. Un 8. Un 8. O sea, se puede mejorar, ¿no? Sí, se puede mejorar. ¿Te animas tú a bajar algún día? A mí me gustan en alto. Hay chicas que son tan atrevidas como los hombres, que las hay. ¿Y usted se ha atrevido alguna vez o no? Yo cuando he sido joven, he toleado por ahí. He sido maletilla. A los recortadores están muy bien. Les damos una nota sobre 10. Un 10. Un 9. Un 9. ¿Dais muy buenas notas aquí en Villafranca? No, está bueno. ¿Qué nota les damos, María? ¿Eh? Venga, va, un 8 alto. Un 8. Sí. O sea, qué bien. Os lo estáis pasando bien, ¿no? Bien, bien están bien. Oye, María, ¿y tú? ¿Qué tal te lo estás pasando en fiestas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué hace una chica como tú en fiestas? A ver, cuenta. Pues ir a la chalanga, ver las vacas, ir a las atracciones. ¿Ya te llevan a las barracas aquí los papás o no? No. ¿No les lleváis a las barracas? Las atracciones que acabas de decir, María. ¿Te llevan o no te llevan? Sí. ¿Pero te gustaría más o qué? Sí. Todos los días, ¿va? No nos vamos a quedar a vivir allí. Oye, ¿no nos animamos a saltar o qué? No, que no tenemos edad ya para eso, no. Pero que la edad está en la cabeza, que no hay edad, hombre. También tienes razón. Ya saltábamos cuando éramos jóvenes. Oye, pero estar aquí es un poco peligroso porque me han dicho que a veces salta la vaca o qué. Salta, pero hay que tener... Uno ya sabe cuándo va a saltar. O deberá saber, el que está en el callejón deberá saber. Yo no lo sé y estoy aquí pasando un poco de miedo. Mírale a los ojos y dime a ver si va a saltar o no. Tú sabes más de lo que la gente se cree. ¿Esto va a saltar o no? No. O sea, aquí estamos bien. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no se atreven aquí a saltar o qué? Que tienen mucho miedo aquí la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es por la resaca o así o...? Yo creo que sí. Que salieron mucho ayer, ¿no? Claro, claro. Poca gente, hay valiente, poca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no se atreven? No sé, les gusta más estar detrás del vallado que la arena. Aquí como yo, ¿no? Que da un poquito de... Claro. El que vale para trasnochar, luego el ratito de la mañana también está muy bien. Pero ayer, ¿a qué hora nos fuimos a la cama? A ver. Bueno, eso... Se lió, se lió la cosa. La voz nos aguanta poco, pero ¿qué tal está el cuerpo después de tantos días de... Bien, bien, bien. El cuerpo bien, sí, bastante bien. ¿Llegaremos al final o no? Hombre, queda día y medio, yo creo que llegaremos. ¿Quién nos anima o qué? Miedo, miedo, miedo. Tenemos miedo, sí. La verdad, sí. ¿Qué tal están quedando las fotos? ¿Nos han quedado bien o no? Pues yo creo que sí. ¿Hubo momentos de tensión o qué aquí en las vacas? Me encanta cómo lo haces. Sí, hubo muchos momentos de tensión. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? De un salto se encontró en medio de todo este pasillo que hay alrededor. Y me han dicho que usted también empujó ahí para hacer la foto de paparazzi. ¿Cómo lo sabes? Ahí dice, déjame pasar, déjame pasar. Oye, pero qué ritmo. Aquí a primera hora de la mañana y dándolo todo ya, ¿no? Qué banda municipal tenemos, eh. Sí, sí, sí. Oye, no hay que perderse ni una aquí en fiestas de Villafranca. Nada, hay actos todo el día. Aquí quedamos el lunes los que quedamos, pero bien, bien. ¿Las vacas son esos actos que dicen que hay que perderse nunca o qué? Nunca, nunca. Mañana, tarde y noche. Eso da al ambiente. Eso que tenéis a todas las horas aquí en Villafranca. A las que nos da miedo estamos aquí arriba. Que está usted ahí en el palco VIP. Qué bien, ¿no? Eso que viene todo para mí. Pero ¿cómo surge la idea aquí de hacerse el palco? Esto ni en las plazas de Toricho Importantes, ¿no? Es verdad, es verdad. Eso tengo suerte. Señora, entonces, ¿qué? Pedimos oreja, ¿no? ¡Venga, oreja! ¡Venga, oreja! Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa, al final de este De Fiesta en Fiesta. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana antes de que nos pille el toro. Así que, ¡adiós! ¡Gracias!